Hoy Peña Nieto inaugura una carretera que todavía no terminan Ciro Gómez Leiva declara, señor presidente Usted no tiene la culpa de que México vaya más lento que sus acciones Volkswagen engaña a las autoridades y mienta en la fabricación de 11 millones de motores Volkswagen, el nuevo PRI Su santidad del Papa Francisco visita Cuba Fidel Castro lo recibe en Pants Fidel declara, pues este cabrón venía en bata Yo soy Chumetor, si esto Esto es el pulso de Quimbaracumbara, Quimba, Quimbamba Quimbaracumbara, Quimbamba Si quiere goza, si quiere bailar Quimbaracumbara, Quimbamba Quimbaracumbara, Quimbamba Quimbaracumbara, Quimbamba Amigos, los debates Algo que estaría muy padre que tu mujer te dejara hacer de vez en cuando Esta semana estuvo como yo cuando estaba adolescente y llegaba el catálogo de Andrea a mi casa Muy pinche caliente Y es que la semana pasada se llevó a cabo la segunda cumbre de archivillanos misóginos Homófobos de ultraderecha cristiana O como algunos lo conocen, el debate republicano Los 725 candidatos se dieron cita en la biblioteca Ronald Reagan Ese no es Ronald Reagan Ese es Ronald Reagan Para debatir sobre distintos tópicos que afectan a los republicanos Como economía, política exterior, quién no ademas a los homosexuales Trump comenzaba este festival de la ignorancia contando una historia acerca de las vacunas Estando ligadas al autismo Amigos, lo único que sabemos acerca de Trump es que cualquier cosa que digan no tiene sustento científico Y probablemente es un engaño Como Genoma Labs Después se dedicó a insultar a los demás candidatos porque cuando no tienes argumentos convincentes Lo mejor es insultar a la competencia Como cuando peleas con un mi rey No, es que en México los pobres no quieren trabajar, cabrón El problema es la poca incentivación del empleo y los salarios No creo que no quieran trabajar, ¿no? Tienes los dientes chuecos, güey Ah, eso se arregla con brackets Desgraciadamente no hay brackets para quitártelo, pendejo Uno de nuestros momentos favoritos fue cuando Carly Fiorina pudo contestar el insulto que en semanas pasadas le hizo Trump con respecto a su look Hubo momentos interesantes en donde vimos como pataleaban a Trump porque Dios existe y nos ama Y es que como dice muy acertadamente el columnista Joe Klein en un reciente artículo para la revista Time La mejor manera de neutralizar a Trump es hablar de política Simplemente no tendrá nada útil que decir Definitivamente este debate fue el momento para brillar de Carly Fiorina Y así lo mostraron las encuestas cuando Donald perdía terreno que era ganado por la candidata Y es que una mujer al frente de los republicanos es algo tan extraño como un negro en la casa blanca No Un rapero blanco No Bueno, es muy raro, güey Desde el pulso de la república les mantendremos muy informados acerca de cómo se desarrollan las elecciones en Estados Unidos Porque siempre nos afecta, queramos o no, lo que pase con los güeros Porque, como decía mi mamá, si a los gringos les da tos, a nosotros nos da pulmonía Si quieres seguir más a fondo a este tema porque vives en los Estados Unidos y sabes inglés Y no tienes suficiente con dos pulsos a la semana, pequeña golosa Puedes seguir la cobertura del debate presidencial que hicimos para nuestro canal para Estados Unidos El pulso US We'll be right back Regresamos Justo en el pulso pasado hablábamos sobre el milagro de la maternidad Bueno, no era la maternidad, pero sí sobre el papel de la madre en nuestra política Pues esta vez las madres repiten nota en el pulso, solo que ahora con un tema más delicado y sin tanta risa Y es que la senadora Meli Romero Celis anunció que presentará al Senado de la República una iniciativa para prohibir el alquiler de vientres Así es, prohibir en México la renta de vientres para parejas que no pueden tener hijos De entrada, como los buenos chairos que somos, nos deberíamos de oponer a cualquier tipo de prohibición Ya que estamos en el siglo XX, wey, tenemos que trascender años luz Eh, proyectar nuestra imagen a través del espacio y del tiempo Porque somos humanos O somos luz, wey León es siglo XXI Ah, bueno, es que yo trascendí y también me regresé un poquito porque se me olía un churro Pero aguánteme las carnes, o como dicen los gringos, hold me the meats Escuchemos lo que se dijo en el Senado Si bien el alquiler de vientres nació con fines altruistas para ayudar a parejas que no pueden concebir Se ha desvirtuado a un grado tal Que se ha convertido en un negocio millonario para supuestas agencias que se han instalado en nuestro país Acechando mujeres pobres con baja escolaridad e indígenas a quienes les ofrecen Cantidades que van desde los 15 mil hasta los 150 mil pesos por la renta de su vientre Y la entrega de bebés por encargo en detrimento de su seguridad, su salud y su dignidad como persona Para los del SSH, detrimento es cuando disminuye algo Disminuye, es como que ahora ya hay menos ¿Está culero? Sí ¿No puedes creer que esto esté pasando en nuestro país? DUP Esta práctica ha consolidado un mercado internacional y se ha convertido en un negocio multimillonario en países como India y Tailandia En donde se estima que durante 2012 la industria de la maternidad subrogada generó 2 mil millones de dólares Tristemente esto supone una nueva forma de explotación de las mujeres Como si la prostitución, la paga desigual o la misoginia en programas de YouTube no fuera suficiente Diferentes escritores en un sinfín de artículos y libros ya han manifestado esta grave situación que amenaza a las mujeres mexicanas Por ejemplo, en su artículo Úteros en alquiler, Lidia Cacho responde dos interesantes preguntas Quienes promueven rentar úteros o vientres Quienes pueden pagar al menos 30 mil dólares por ello Quienes los rentan Quienes necesitan el dinero En el pulso de la república queremos que ser padres es un gran regalo y una gran responsabilidad Por favor no dejen que sus hijos sean youtuberos O que se metan a Big Brother Un saludo a todos los que están en Big Brother ¿Quién no está viendo esto? Porque esto es para gente inteligente Es por eso que seguiremos el cauce de esta nota Y los invitamos a que si tienen la bendición de ser padres Valórenlo, más que nunca Porque hay personas que lucran con las personas que no pueden tener lo que ustedes tienen ¿Quién no recuerda sus tiempos de universidad? Ahí conocí a grandes amigos, tuve excelentes maestros Y me enseñaron grandes valores humanos y profesionales Y sí, tuve mis momentos de desenfreno Digo, todos hemos tenido nuestros momentos de rebeldía y locura A menos de que seas el primer ministro de Inglaterra, David Cameron Quienes sus tiempos de estudiante en Oxford Y como parte de su ceremonia de iniciación en la sociedad secreta Pierce Gaveston Se cuenta que tuvo varias borracheras ¡Ay, qué ruidos emborrachaba el primer ministro, señor! Bienvenido al pulso, no hay manera de que escribamos esta madre sobrios Fumaba la marihuana ¡Ay, qué locochón, don ministro, con su churra inyectándose mota! ¡Qué barro destrampándose, eh! E introdujo el pene en la boca de un cerdo muerto El Piggate, que como todo mame en Twitter tiene que acabar en Gate Inmediatamente he empezado a comparar la nota con un capítulo de la serie Black Mirror Que tiene una trama muy parecida En serio, un día en vez de echarse el zapadazo vean la serie Luego me agradecen Lord Ashcroft publicó en su libro Call Me Dave Las locuras que pasaban dentro del plantel Juntando entrevistas con sus excompañeros y enemigos del primer ministro británico Además de que el autor no oculta que decidió ventilar todo por venganza Ya que aportó en la campaña de Cameron 8 millones de libras esterlinas Y al final, como chavo que te cogiste en barecito Nunca le llamó al día siguiente Cameron siempre se ha referido a su época universitaria Como la experiencia clásica de un estudiante Pues señor Cameron, no sé cuál sea su idea de experiencia clásica Pero hasta yo, que soy de Chihuahua, que nos casamos con nuestras primas Puedo decirle que no mames, pinche asco Y estamos casados con nuestras primas Porque somos de Chihuahua, es en el norte, es súper normal eso Si este caso resultara cierto, seguramente influenciaría en la política mundial Y en las declaraciones de los líderes de todos los países Señor Kim Jong-un, ¿es cierto que mató a un miembro de su gabinete por quedarse dormido? Sí, pero al menos no me cogía un cerdo Señor Tsipras, ¿es cierto que dejó a su país en bancarrota y ahora es el Chiapas de Europa? Sí, sí, pero no me cogía un cerdo Señor presidente, ¿cuándo se dejará de devaluar el peso? Puta ya, pásame al cerdo, cabrón También estamos basándonos en una fuente no tan fidedigna Ya que el único periódico que le dio importancia fue el Daily Mail Que es básicamente el Órale de Inglaterra Sin embargo nos preguntamos ¿Dónde está su anillo de compromiso en esta foto, señor Cameron? Cameron es como camarón, pero en inglés Shrimp Desde el Pulso de la República le recomendamos a David Cameron O Shrimp Que por precaución no vea programas como Peppa Pig Ni come muchos tacos de cochinita Y mucho menos invite a cenar a las tías de Gio Y no solo porque se llamen cochinas Sino porque, como les dijimos anteriormente No hay cartera que aguante invitarlas a cenar Hijas glotonas Amigos, Ciudad Juárez Cuna de genios de la comedia como Tintán De delicias de la gastronomía como los burritos Y de monumentos a Chabelo tan increíblemente inútiles Como esta espantosa X Esta semana Juárez fue el Chile Chilaca 880 En la canasta básica de la prohibición Y es que fue precisamente esta semana En la que el cabildo de Ciudad Juárez Tras una propuesta del alcalde Enrique Serrano Decidió de manera unánime Prohibir a grupos musicales y artistas Interpretar narco corridos En cualquier tipo de espectáculos públicos Artistas y narco corridos No se pueden las dos juntas ¿Ah, si son artistas? Ah, perdón Bien Bueno pues No más sonar un siete bastos Camele Emilio Mataban No más tachas Tachas Iberico, tachas Tachas Iberico Y no más llevo el prisma de tus ojos En mi casco de astronauta Oye wey, pero mis ruedas no son narco corridos Cabrón Soy león de suave Sí, pero tampoco me digas que lo hiciste Sin el influjo de ninguna droga, leóncito No wey, pero es porque quiero libertad En un mundo material, wey Libertad, wey Sí, se cuenta como narco corrido La medida tiene como intención Frenar la apología del delito en esta urbe Porque claro, todos sabemos que si el comandante No hubiera cantado la de la fuga del chapo Pues el chapo nunca le hubieran dado ganas de fugarse Oye, escuché una rola bien verga donde me fugaba ¿Y si me fugo? Desde el 2012, como tu mamá cuidándole la cartera a tu papá Antes de que se vaya a pisar con sus amigos En Chihuahua, los grupos que interpretan narco corridos Debían depositar al ayuntamiento Una fianza de 100 mil pesos Antes de cada presentación A manera de seguro Que en realidad no suena más a esto ¿Ahora qué diamante? Nada, nada Solo que el ayuntamiento aprobó otro impuesto A los pantalones bombachos Pero si yo no uso pantalones bombachos Digo, he impuesto a no usar pantalones bombachos Y en caso de incumplir esta regla Le será retenido dicho monto Pero grupos como los Tigres del Norte O Calibre 50 Incluían esta multa en sus honorarios Para poder presentarse Y así interpretar sus bellas melodías Sin ningún problema Muy listos los chamacos Por lo que en esta nueva reglamentación La cual entrará en vigor dentro de un mes Aquellos que violen esta medida Serán acreedores de una multa Ya no de 100 Sino de 300 mil pesillos Buenos días señorita Estoy organizando un festival El Bomba Fest 2016 Y quiero venir a sacar permiso Claro que sí, mijo Vas a tener que pagar 200 mil de fianza Y 30 mil por haber dicho la palabra bomba Pero es que ese es solo el nombre del festival Es que es música yucateca señora Bomba Por eso No se azote Mira yo no hago las reglas Además ya me ves 10 mil más Por haber dicho la palabra azote Esto es de tortura y violencia Y en Juárez No lo vamos a permitir Se me cayó el arete El puro De nomás de enojarme Ya me enojé doble ¿Qué? ¡Claro! Pues el pinche gobierno Nomás sangrándolo a uno Que quiere trabajar Mira pendejo Ya dijiste sangrar Y esto implica que alguien se muera Y en Ciudad Juárez No queremos que nunca nadie se muera Jamás Todos vamos a vivir para siempre Paga tu pinche multa La reforma aprobada contempla también La clausura de los establecimientos Que permitan la interpretación de narco corridos En sus instalaciones E incluso 24 horas de cárcel Para aquellos que violen esta prohibición O sea una especie como de narcolímetro Desde el pulso de la república Creemos en la libertad de expresión Así como en la libertad de cada quien De elegir lo que quiere Y no quiere escuchar En lo personal No somos tan fans de los narco corridos Y creemos que En efecto Ensalzar popularmente Ese tipo de actividades No aporta nada positivo A nuestra sociedad Pero tampoco podemos evitar Sentirnos un poco preocupados Por ese tipo de medidas prohibitivas Que pueden dar pie A que dentro de un rato Incluso Este prohibido cantar ¡Como dice! Ciudad Juárez Es número uno Ciudad Juárez En número uno Si Juanga Te encaro que no cantes Ciudad Juárez es número uno Oye espérame mijo ¿Pero por qué? Pues porque ¿Qué tal si las otras ciudades Se sienten mal de no ser La número uno? La estás discriminando O sea porque si la pones Como en alto Y luego pues Yucatán Quintana Roo Matamoros Pueden decirle Ay no ser la número uno Porque Juanga Está diciendo que no Te encaro por favor Y cobro de dominio Regresamos Ciudad Juárez es número uno Ciudad Juárez es número uno Y la frontera más fabulosa Y bella del mundo Amigos Las escondidillas Es un juego que todos los exgobernadores juegan Cuando se van a Macalán Después de haber desviado Millones de dólares en recursos Esta semana fue El mundo estás por mí De la noticia Como bien sabrán Este sexenio no quedará en la historia Como el más transparente Como algo digno de presumir En una conferencia O en un comercial De jabón para trastes Y dentro de este festival De páginas no disponibles Delify Destaca una organización No No tiene un nombre fancy Como Hydra O el círculo de Hellfire Es más Ni como los ecolocos No Su nombre Es un nombre común Como las margaritas OHL OHL son las siglas De tres apellidos Correspondientes A tres poderosas constructoras Que en España Se unieron para trabajar Entre ellas Obras con Huarte Y la IN Lo vieron Cada inicial Forma el nombre OHL Obras con Huarte Y la IN Pues esta constructora Que hizo su debut En las licitaciones públicas Con el circuito exterior mexiquense Lo que quiera que eso signifique Ha sido gran amiga De la administración De nuestro guapísimo granjero Que conduce Este tractor del progreso Por los sembradíos De la soberanía Llamado El licenciado presidente Don Enrique Peña Nieto Pero a pesar de que Esta relación de éxitos Y autopistas urbanas Parecía prosperar La sombra de la corrupción Se posó sobre ella Primero en 2014 La empresa OHL elevó 30% la cuota En las casetas Del circuito exterior mexiquense Si, hasta los mexiquenses Tienen segundo piso No tendrán agua O seguridad para las mujeres Pero su segundo pisote Mire El argumento para hacerlo Fue la instalación De un sistema de monitoreo De aforo vehicular Que nunca existió Ni existirá Y que incluso Había sido cancelado Un año antes de proponer El aumento en la tarifa ¿Por qué? Porque chinga tu madre Pero esos son solo Los simples detalles Así sin querer OHL se ganó 98 millones de pesos Porque nadie de la concesión Modificó nada Hola Carolina Vengo a acostarme contigo ¿Qué te pasa pendejo? Pero si ya cortamos Sí, pero como no expresaste Explícitamente Que me dejabas por otro La relación no ha terminado Y pues Me vengo a acostar contigo Ahí con tu permiso Pero como en todas las historias De corrupción Y co-bloqueo Cuando alguien se beneficia Cerdamente de algo Otro más la sufre Y en este caso fue Infraíber ¿Se acuerdan del sistema De aforo vehicular Que jamás existió Pero que OHL seguía cobrando? Pues adivinen Quién lo iba a poner Exacto Infraíber Infraíber Como recordarán Ha sido acusada por OHL De filtrar audios Donde El secretario de comunicaciones Y transportes Gerardo Ruiz Esparza Y el exdirector De relaciones institucionales De OHL México Platican sobre La presunta estrategia Que la empresa debe seguir En su disputa con Infraíber Corre la güero Total Pero El agradecimiento Tuve que tragar Tantita Luego me la paso También Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana Que va a ser Que va a ser Allá arriba No en el bosque En el bosque Si me estoy cambiando Para ello Si te contaba Cabrón Estos no pueden hacer Ni verga Pero somos mecos A huevo A huevo Oye Nos escucha como Algo raro Si oigan Esto no es una grabación Sigan hablando normal No No lo estamos espiando Ni nada O sea No es ningún ruido Nada Ustedes síganle Ah no Que bueno Que no se escucha nada Porque pensé que era una grabación Pero ya nos dijeron Que no era grabación Oye Como te decía Ruiz Esparza Acusó a Infraíber De filtrar los audios Y decir que eran Manipulados Editados O ilegales Conste que nunca dijo Falsos Y OHL Por supuesto Que denunció Ante la PGR A Infraíber Como presunto Responsable De las grabaciones Pero después Salió otro audio Donde se presume Que OHL Mandó a Ruiz Esparza A Fernón Mayacova A unas merecidas Vacaciones Después de tanto estrés A partir de ahí Todo es eficiencia policial La PGR va Y catea los domicilios De Infraíber Y encuentra En este mismo domicilio Aparatos de espionaje Porque como todos sabemos Cuando quieres espiar a alguien Tú compras los aparatos Para espiar Y no contratas Ninguna empresa De nada Hola guapuritas ¿Cómo están? Les voy a enseñar a hacer Hoy Un sistema de triangulación De llamadas Y filtración de señales Solo con papel Fieltro Un limpia pipas Y un Playstation 2 La eficiencia de la PGR Que por cierto No han pasado Por su fotocopiadora Cabrones No termina ahí También la semana pasada Detuvieron al abogado De Infraíber Por supuesta portación Ilegal de armas Y donde como México Acostumbra Un policía Se la plantó En el video En el video de casi 14 minutos Aparece un hombre Vestido de mezclilla Con chamarra Y una gorra negra Acompañado De otros policías A quien se le notó La empuñadura De una pistola Saliéndole De entre el pantalón A lo largo del video Se observa Como este hombre Caminó alrededor Y entre las cuatro camionetas Utilizadas por los policías Hasta que Justamente En el minuto 2.15 Se metió Al automóvil BMW De litigante Una mujer policía Vestida de negro Quien había grabado Parte del operativo Con su teléfono móvil Fue la encargada De sacar el arma Del auto Desde el pulso de la república No nos queda más Que observar Este juego de tronos Que seguramente Ya sucedía En la oscuridad Y del que solo Por ahora Y por incompetencia Básicamente Podemos ver Un poquito Esperamos Ver mucho más de esto En el futuro Regresamos Antes de irnos Queremos mandarle un saludo A Ayotzinapa Que esta semana Ha tenido varios sucesos Para el recuerdo Primero se cumplió Un año De que la escuela Magisterial Rural No tenga clases Sabemos que el luto No es sencillo Pero quizá Desearíamos que las cosas Fueran un poco diferentes También descubrimos Con revelación Exclusivas del país Que consiguió Presuntas declaraciones De militares Que sostienen Que el ejército Si supo de la masacre Pero decidió No actuar Porque según palabras De los propios superiores Dijeron No te acerques Ni te arriesgues Ya que el supuesto De la ley Disponía que De intervenir el ejército Este quedaría Al mando de Luisa Barca Lo cual hubiera sido El equivalente De darle una AK-47 A una cabra con epilepsia Y también que ya casi cumplimos Once meses Sin la famosa línea 911 Que nos había prometido El licenciado El presidente Enrique Peña Nieto Y que de todos Los compromisos También los seguimos Esperando en la línea ¡Hola sí cabrón! ¿Ya se cagó la chingada? ¡Ja! ¡Idiota! Tengo la línea 911 Ya me Regresamos Y esto fue todo Por nuestra partida Amigos Este 22 de septiembre Salió a la venta El FIFA 2016 Toma chumel Me puedes ayudar con esto Muchísimas gracias Cumple con tu cuota De equidad de género Y ponte a jugar Con las selecciones femeninas Además Cuenta con una nueva forma De jugar FIFA Ultimate Team Con Foot Draft Y no solo eso Igual incluye Muchas mejoras En el modo carrera Y nuevos estadios Como el de los rayados Que está increíble Además de la liga MX En exclusiva Ah Y obviamente sí La selección mexicana Y experimenta La única manera De que nosotros Los mexicanos Podamos ganar Una copa mundial ¿Qué? ¿Podemos meter a Chicharito A jugar con Brasil? Todavía no Pero ya estás aprendiendo De fútbol chumel No tengo idea De quién es Chicharito ¿Y hacer un uniforme Más bonito a las chivas? Por lo menos Ya sabes ¿Qué son las chivas? Un animal Vive más En estado play Con FIFA 16 Y experimenta La magia del fútbol EA Sports It's in the game Torchdown Y eso me todo por el Esperate Amigos Este 22 No pasa nada No No Ganar una copa mundial Si eres fan del pulso Y no te has suscrito Porque tienes 80 años Y no le sabes al internet Puedes hacerlo Dándole click Aquí Si eres parte del 1% De la población mundial Tienes un smartphone Tenemos una aplicación Para eso Puedes buscarla Dándole click Aquí Aunque seas un pobre diablo Y tengas un Blackberry Si eres mis tías Si eres mis tías Y aún usas Facebook Puedes ser fan del pulso Dándole click Acá Y si eres un cerdo capitalista Y quieres tus productos del pulso Puedes comprarlos en esta tienda Perdón El pulso Es el mejor programa de noticias Yesss Yesss Es el mejor programa de noticias